Me quedé con ganas de decirte lo que siento Y ya no me llamas y ahora te marchas Volver atrás, cambiar mi decisión Dijiste si yo quiero sin nada Otra vez Mi orgullo pudo más que yo Y ahora que te quiero y ya no te tengo Mi orgullo pudo más que yo Y ahora que te quiero y ya no te tengo Y ahora que te sientes sola Ahora si quieres, ¿verdad? Te llego la hora, ahora, 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 ahora soy yo quien a ti te ignora Entonces, ¿qué? Esto te incomoda, te molesta y no te gusta Pero si superas como me lo disfruto Esto te pasa a ti por ser mal, mal, malvada Te me dejo con las ganas, ganas, ganas que ahora me tiene a mi destiny Baby, te invito, te invito a algún gusto Salud Puede que te saque tú lo que eras en cara, malvada La tortilla se terminó, la tortilla se terminó Se terminó Ahora todo está a mi favor A mi favor Yo decido sí, sí o no Espera un texto, puede que se te dejo Me tengo ganas De decirte lo que siento Y ya no me llamas Y ahora tú marchas Volver atrás, cambiar mi decisión Dijiste así, yo quiero sin nada Otra vez, mi orgullo Tú más que yo, que yo, que yo, que yo Yo que yo, que yo Y ahora que te quiero, ya yo no te tengo Mi orgullo Tú más que yo, que yo, que yo, que yo Yo que yo, que yo Y ahora que te quiero, ya yo no te tengo Tú, aún no puedes disimular Tu bipolaridad Un día quieres y el otro día no sabes qué pensar ¿Acaso quieres algo más? Yo no lo puedo evitar Si pasaste por algo similar, levanta tu trago Sonríale al aire como si hiciste algo mal Bebé, como quiera contigo yo lo quiero hacer Este es el frontero, ¿pa' qué pasa? Me dejaste con las ganas Y ahora tú, como si nada Me dejas caer Y no me gusta, pero se siente tan bien Me dejaste con las ganas Y ahora tú, como si nada Me dejas caer Y no me gusta, pero se siente tan bien Tú más que yo, que yo, que yo, que yo Yo que yo, que yo Y ahora que te quiero, ya yo no te tengo Me orgullo, tú más que yo, que yo, que yo, que yo Y ahora que te quiero, ya yo no te tengo